Basado en una historia real La historia real La historia real La historia real La historia real Miren, se ve muy contento, ¿no creen? Ay, mi niño. Ay, me ha adorado. Ay, qué lindo. Ahora siento su ausencia en esta mesa. Deseo que estos tres meses pasen rápido. Disculpenme, me estoy metiendo donde no debo. Pero, ¿no es afortunado? Él disfruta y aprende. Él ya comenzó a volar. Sé que esta experiencia lo va a hacer madurar. Ir y venir será la diferencia, ¿eh? Sí, por supuesto. No serviría si al regresar fuera igual que cuando se fue. Además, Emir está ávido de aprender. Está bien que ahora se vaya y conozca. De otro modo, podría sucederle como a su tío Murad, que a estas alturas quiere andar de un lado para otro sin poder establecerse en ningún lugar. Ay. Ay, Isma. Gulistán, ¿por qué no le sirves a Farouk, hija? Claro. Farouk, te quiero decir que empecé a trabajar con alguien nuevo. Me gustaría uno de estos días ir para presentártelo. Así, él podrá conocer las necesidades. Fikret está a cargo ahora. Puedes hablar con él. Creí que en la primera reunión podríamos estar todos juntos. ¿Por qué tiene que hablar con Fikret? ¿Por qué? No quería hablar sobre este tema durante la cena. Lo siento. Aunque si es necesario, les tendré que informar, ya que tarde o temprano lo tendrán que saber. A partir de mañana dejaré todo el negocio en sus manos. Ah, yo ya presenté mi renuncia. Y a partir de ahora, la figura de máxima autoridad será Fikret. La verdad no entendí. Espera un momento. ¿Por qué estás haciendo esta locura? No nos habías comentado nada acerca de esto. Porque es una decisión que acabo de tomar. Por eso no había dicho nada. Y ahora mismo la estoy compartiendo. ¿Está bien? Entonces entrega tus acciones. ¿También vas a entregarlas? Devuélvele la mansión. Es posible que ya le hayas entregado todo. ¿Por qué le entregaría a Dem sus acciones? Mamá, no voy a entregarle ningunas acciones. No estaré presente. Y como acabo de decirlo, Fikret está perfectamente capacitado. Es increíble que seas tan irresponsable. ¿Cómo pudiste pensar hacer eso? No me cabe en la cabeza. Es una locura. No puedo ni pensarlo. Es absurdo. Ridículo. No lo entiendo. Voy a ver a Jazz. ¿Jazz? ¿Qué pasó, mi amor? Ya, tranquila, tranquila. Está bien, está bien, está bien, amor. Está bien. Ya, ya, ya. Está bien, mi amor. Está bien. Ya, ya, ya. Mi amor, mi amor, mi amor, ya. Por favor, ya no llores. Ay, esto es increíble. No lo puedo creer. ¿No te das cuenta de lo que haces? Tú decidiste colocar a ese hombre en el centro de nuestra vida. Y decides marcharte y dejarlo sin supervisión. Justo en el momento en que compró las acciones de Okan. No logro entender cómo puedes hacernos esto. Es algo incomprensible. Mi cerebro no encuentra palabras. ¿Por qué dices que no habrá supervisión? ¿Tú piensas que no existo? ¿Por qué solo piensas en Adem? Esto significa nuestro futuro y nuestra vida. No estamos hablando de asuntos menores. Por favor, Fikret, este no es momento de ponerse sentimental. Ese hombre te ha llevado a cometer muchas locuras. ¿O me equivoco? Madre, confío plenamente en mis hermanos. Créeme que si no fuera así, no habría tomado esta decisión. ¡Cállate! De todas formas, no lo acepto. Aunque no lo aceptes, ¿qué piensas hacer? ¿Deseheredarlo? Desde luego que tú estás feliz. No podría haber sucedido algo mejor para ti, porque siempre lo has esperado ansioso. Esma, contrólate. Primero debes asimilar la noticia. Pero no puedes reaccionar de esta manera. No lo esperaba como dices. Yo le supliqué que se quedara, aunque no puedas creerlo. ¿Eh? Intenta convencer a tu hijo. Nos abandonas, ¿eh? ¿Qué capitán abandona su barco? Hemos enfrentado pacientemente las dificultades mientras Fikret maduraba. Y ahora tú sales con que te vas. No lo comprendo. No reservaste la peor parte para el final. Yo ya no entiendo nada. Es una locura. No puedo entenderlo. Mejor me voy. Hiciste muy bien, bravo. Te felicito. Iré a ver cómo está Zorella. Zorella, como el señor Garib tocó el tema, pues yo me vi obligado a decirlo, pero pensaba hablar contigo antes. Está bien, olvídalo. Solo hay una cosa que me pregunto. No sé si esta vaya a ser una pregunta muy molesta, pero ¿también piensas dejar la casa? Farouk, ¿vas a llevarnos a vivir contigo o estás pensando vivir solo por tu cuenta? ¿Me lo vas a informar o lo sabré a través de la compañía de mudanzas? Tenía pensado decirte antes de que bajáramos a cenar, mi amor, pero me sentí muy cansado. Entiéndeme. Estuve todo el día hablando con Fikret, hablando con Adem y también con Akif y ya estaba agotado. No estabas cansado de hablar con esas personas, pero cuando se trata de hablar conmigo, ya estás agotado. ¿Crees que esto es algo normal, Farouk? Tampoco pensaba decirlo en la cena. Pero no lo pude callar. Tampoco te estoy diciendo que necesites mi permiso. Solo quiero que me digas tus planes, que me tomes en cuenta. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Desde cuándo decidiste sacarme de tu vida? Esto es algo que realmente no logro entender. Yo no he sacado a nadie de mi vida. Mira, amor, por favor, escucha. Al mismo tiempo que te digo todo esto, lo entiendo. Sureya, por favor. Toda mi vida he tenido responsabilidades. Ya al despertar tenía 50 cosas que resolver. Siempre. Fikred y sus problemas. Murad y sus conflictos de todos los días. La enfermedad de Osman y mi madre, con sus órdenes y sus imposiciones. Osman estuvo muy grave durante algunos años. Tal vez no lo sabías. Luego Ulfet, con Garib y también Adem. Estoy... muy cansado. No tienes idea de lo que siento. Estoy en medio del océano. Siento como si estuviera rodeado de tiburones a los que tuviera que enfrentar, pero de pronto una ola enorme, muy fuerte, me lanzara hasta la orilla de la playa. Y me siento tan agotado que no tengo ni fuerzas para hablar. No tengo idea de por qué me sucede esto. Lo que estoy atravesando ahora es algo que ni yo mismo puedo entender, Sureya. Y hasta ahora lo sé. Creo que esta es la primera ocasión en que siento que no me necesitan. La primera vez que veo que pueden caminar sin mi ayuda. Pero entonces, si ellos no me necesitan, ¿quién soy yo? Hay una pregunta que me he formulado toda la vida y ¿sabes quién me dio la respuesta? Emir lo hizo. Fue como recibir una fuerte bofetada. Emir hizo que me enfrentara a una muy dura realidad. Papá, me voy porque tengo que buscar mi propio camino. Sureya, yo no he podido decir eso en toda mi vida. A mí nadie me ha dado permiso para hacerlo, ni siquiera yo lo he pensado hacer. ¿Sabes cuál es la única decisión que he tomado en mi vida por mí mismo? Esa fue el casarme. Y estoy agradecido de ello. Me enfrenté a la desaprobación y mira, resultó la mejor decisión. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Tampoco traté de suavizar las cosas, Faruk. No es eso lo que intento. Te juro que no es así, amor. Es un dolor que me sobrepasa al enfrentar la realidad. Primero tengo que convencerme a mí mismo que no soy el padre de esta familia. Y así convenceré a los demás. De otra forma, no voy a poder ayudar a nadie, a mis hermanos o a sus hijos. Eso a mí no me toca. Siento que por más que lucho, las cosas resultan mal, Zureya. ¿Fue por eso que te afectó tanto el asunto de Okan? ¿Por qué te equivocaste? ¿Por qué todos pueden cometer errores y tú no puedes? Durante mi vida, mi propósito ha sido ser un hombre fuerte como mi padre. Procurando que nadie se percatara de su ausencia. Pero en realidad, yo también la sentía. Me hacía falta. ¿Crees que gocé mi juventud? Era como si todos tuvieran a su padre y yo lo hubiera perdido. Entonces, ¿qué hice? Me esforcé por todos los medios para poder tener su aprobación. ¿Por qué? Porque yo era el único que sabía de la decepción y la tristeza que existía en el matrimonio de mi madre. Yo la percibía y trataba de aliviar en ella ese gran dolor. Me he esforzado por hacer feliz a mi madre y a los otros. ¿Y qué pasó? Que no lo logré. Eso no es posible. Solo puedes hacerte feliz a ti mismo y luego compartir la alegría que hay en ti. Aunque no lo creas, es en este punto en el que empiezo a entender esto, Zureya. Así es. Llegar a entender esto no ha sido fácil. No sé cómo llegó, lo entendí. No sé si ha sido todo lo que hemos vivido, pero siento como si estuviera fuera de esta película después de haberme aferrado por continuar participando. Hice muchos esfuerzos y me di por vencido. Tú no tienes que ver con lo que pasa. Te lo prometo. Es una confrontación conmigo mismo. Es muy difícil describirlo. Solo comprendo que este cuestionamiento debí habermelo hecho hace mucho tiempo y no puedo esperar más. Comprendo. Pero pensaba que los problemas eran por la compañía. No creí que te sintieras tan solo porque estamos todos juntos. Estamos en casa. También estoy contigo. Es verdad. Siempre has estado. Siempre has estado a mi lado, Zureya. De no haber sido así, no sé cómo habrías superado esto. Te lo agradezco. Tú me has dicho que viva el momento, que me quede contigo, pero debo hacer algo antes para poder lograr todo lo que tú me has aconsejado. Debo encontrar a Faruka antes. Tengo que empezar a vivir mi vida, a disfrutar de ella. Me debo esforzar por ser el dueño de mí mismo. Zureya, mira, si no estuvieras a mi lado, tal vez nunca me habría llegado a dar cuenta de que estoy viviendo la vida de mi padre. Seguiría igual. Ayúdame a encontrar al Faruk que está dentro de mí. ¿Verdad? 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 No, no. Gracias. Será muy difícil convencer a tu madre. Lo sé. Quiero tratar de lastimar lo menos posible. Mamá, ¿estás bien? Estoy bien. Muy bien, de hecho. Nunca había estado mejor en mi vida. Mamá... Faruk, retírate. No puedo hablar contigo por ahora. Vete. Mamá, te lo pido. Solo quiero pedirte algo. Faruk, ya hablaremos mañana. Ahora no quiero verte. No quiero recordarlo. Comprende. Lo que dijiste no es fácil de digerir. Me siento furiosa con solo tener que hablar al respecto. No sé si voy a poder superarlo. Déjame en paz. Quiero estar sola. Déjame tranquila. Ya vete. No quiero verte en este momento. No quiero verte en este momento. Lo lamento. No quisiera causarle un disgusto en estos momentos. Pero tenía que hacerlo. Ten paciencia. Ella tiene que estar calmada. Yo voy a ayudarte. Sé paciente. Siempre fuiste el pilar de esta familia. Es lógico que si te mueves, toda la estructura se bambolea y obvio sienten temor. Pero eso no es tu culpa. Eres muy joven aún. Y has tenido que llevar un gran peso. Paciencia. Todo va a estar bien. Muchas gracias. MaUS. 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 Música Esma Esma ¿Cómo puede uno vivir tan equivocada? Todo es una equivocación No he hecho nada bien en toda mi vida Todo lo que hice para darles más fortaleza Para que siempre estuvieran unidos Y para que no se perdieran en el camino No... 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 No, no, no. Pero ellos no te culpan de nada. Creo que Faru lo dijo muy claro. Aquí el problema fue que tuvo que cargar con muchas responsabilidades desde muy joven. Tú misma lo dijiste. ¿Y qué podía hacer? ¿Querías que dejara que toda la familia se disgregara? Faru que era el único que podía mantener a la familia unida. Faru que era el único que podía mantener a la familia unida. Él es como el broche del collar. Si él faltara, todas las cuentas saldrían rodando y se perderían por el lugar. Él lo sabe. Y aún así se va. No le importa que se pierdan. Mira. Haces lo mismo que hizo tu padre. Faru debe sacrificar su vida para vivir de acuerdo a tus deseos. Permite que se vaya. Lo mismo te hizo tu padre. ¿Y qué consiguió? Garib, ya no sé. No sé qué pensar. Me siento tan cansada. Siento que ya no puedo pensar. Me faltan las fuerzas para poder hacer algo. Siento que soy una inútil. Ven. Ven aquí. Ven conmigo. Anda. Vamos. Anda, pero tranquilízate. Calma. Por favor. No pienses más. Solo cálmate. Quédate tranquila. Nada más. Ya. Tranquila. Relájate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te convenció al príncipe heredero? No hay nadie allá abajo. Toma, bebe esto, ¿sí? Hazlo. Bébelo. Te ayudará a calmarte. ¿Eso piensa de mí? ¿En serio? Claro que no puedo negar que he cometido errores. Yo lo admito. Pero me esfuerzo por enmendarlos y arreglo las cosas. ¿Y así es como me agradece, ofendiéndome? Es obvio que ante sus ojos no he mejorado en nada. Sigue pensando que soy un inútil. Mi amor. Ella es la madre que tenemos. Piensa, no vas a cambiarla. Debemos aceptar que es obcecada a veces. Tiene las funciones ya establecidas. Espera que todos le fallen con excepción de Faruk, Fikret. De hecho, ninguno de nosotros esperaba que Faruk tomara esa decisión, te lo aseguro. Entonces que lo asimile. ¿Por qué tiene que atacarme? Ya estoy harto. Sin embargo, hay algo positivo que no estás viendo, creo. ¿Qué? Faruk sí confía en ti. Y eso es señal de que has logrado convencerlo. Tal vez debes aprender a apreciar algunas cosas, mi amor. Si tienes miedo, olvídalo. Porque ya estás listo. ¿Qué? ¿Te puedes dar cuenta? Pienso que hemos madurado mucho, en verdad. Dame cinco. Fikret, es normal que no acepten los cambios. Mira, tú todavía te sorprendes conmigo. Romper el molde no es algo tan fácil, señor Fikret. Pinta aquí. Algo diferente. Cuando estaba enferma, papá también me bañaba y no me gustaba. Mira, a un mu tampoco le gusta. No para de llorar. ¿Crees que debería ir a cantarle? La otra vez resultó. Tal vez también resulte ahora. ¿Así que sabes cantar? Ajá. Qué linda eres. Pero no es necesario. Mira, ya vienen. Está seguro que no se va a resfriar por dejarlo así. No, no le va a pasar nada. Por favor, no vayas a arroparlo de nuevo. ¿Quieres? ¿Cómo está? Ya está mejor, pero ahora vuelvo. Solo voy a vestirlo, ¿sí? Sí, claro. Ve, ve. ¿Puedo ayudarte a vestirlo? Claro, mi amor, sí. Ven a ayudarme. Te lo agradezco mucho. Y lamento haberte molestado. Ni lo menciones. Fue un placer. Como todo, al principio uno se asusta. Pero ya luego te vas acostumbrando. Si algo le llega a pasar a mi hija, yo también me siento muy preocupado. Es que en serio, los niños te ponen tan mal a veces que no sabes cómo reaccionar cuando están enfermos. Están criando a un bebé y no es fácil. Sí, claro. Por un lado tengo miedo de tener uno. Y luego, por otro lado, me pregunto qué se sentirá ser padre. Es raro. No entiendo. Ah, creo que hay un malentendido. Umut no es hijo mío. Dilara no es mi pareja. ¿Es en serio? Perdona, yo pensé que sí. Fue un malentendido. Qué pena. Oye, papá. De nuevo funcionó la canción. Qué bien. Dame cinco. Tanto el papá como la hija son unos verdaderos ángeles. La verdad, no sé qué hubiéramos hecho sin su ayuda. ¿Qué no tienen sortijas de casados? Ya es tarde. Será mejor que nos vayamos. No, está bien. Aria, es que no estamos casados. Yo soy el tío de Umut. Sí, el papá de Umut no vive con nosotros. ¿También se separaron? Bueno, ya es muy tarde. Con permiso. ¿Nos vemos? Ah, sí. Vamos, mi amor. Vamos a casa deprisa. Rápido, vamos. Nos vemos. Descansen. Por cierto, nuestras casas están muy cerca. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Sí, lo haré. De nuevo, muchas gracias. Y yo podré venir a ver a Umut, ¿verdad, papá? Sí, mi amor. Claro que sí, cuando quieras. También tú si necesitas en alguna ocasión con quien dejar a Aria, yo con gusto puedo cuidarla. Además de que ella me apoya mucho a cuidar a Umut. Gracias. También en ocasiones necesitamos ayuda. Descansa. ¿Yo puedo llevar las llaves del auto, papá? Claro, amor. Aquí están. Ya me voy. Cuídate. Aria, te cuidado. Ah, por cierto, ahora que lo pienso, no me despedí de tu compañero por salir tan rápido. Espero que no se vaya a molestar conmigo. ¿Mi compañero? Ah, Osman. Pero Osman no es mi compañero de casa. En realidad sería más correcto decir que yo vine a invadir su espacio. Además, Osman es hermano de mi exesposo. Es que ellos no eran cercanos, pero se han vuelto muy cercanos finalmente. El periodo del divorcio fue difícil y también el embarazo lo fue y Osman dijo que no podía dejarme sola con todo eso. Es por eso que estoy aquí, pero me iré, aunque veo que quizá Umut ingrese al ejército antes de que eso suceda. Me entiendo. Qué difícil. Juro que es el cansancio. Es que después del parto me convertí en una parlanchina. Normalmente no soy así, pero te recomiendo que corras por tu vida. No te arriesgues. Yo no tengo problema, pero Aria me está presionando. Quisiera conocer el resto de la historia, así que si tú quieres, puedo venir con gusto para escuchar con calma. Tengo muchas historias que contar. Entonces, nos vemos. Sí, y de nuevo gracias por tu ayuda. Anastasia. Aria, bienvenida. Pasa. Gracias. Vaya, creí que estabas bromeando cuando dijiste Anastasia. Bienvenida. Muchas gracias. Oigan, si no les importa, me iré a dormir junto con Umut, porque hoy ha sido un día muy difícil. Que descanses. Buenas noches. Bueno, es que salí temprano de trabajar y quise venir a verte. Es que necesito que hablemos. ¿Sobre qué? Podríamos sentarnos o me despedirás de inmediato. No, por supuesto. Siéntate, por favor. ¿Te puedo ofrecer algo de beber? No, gracias. No quiero nada. Ven, siéntate. Ven. ¿Y bien? Estuve pensando en estos días que nuestra relación se está convirtiendo en un problema para los de la mansión. Es que ya todos están empezando a sospechar sobre lo nuestro. Por esa razón, decidí hablar con Zureya. Voy a renunciar al final de este mes. Además, lo que gano no es algo significativo. ¿Qué sucedió? ¿Te dijeron algo? Lo digo porque es repentino. Sí. ¿Se dio cuenta mi madre? Bueno, la verdad, no sé si ella se dio o no se dio cuenta, pero a mí no me dijo absolutamente nada. Solo he decidido buscar otro trabajo. Y no, tienes que preguntar por la razón. Eso no tiene importancia. Es una decisión que tomé. Así es, Osman. Está bien. Lo que tú decidas me parece correcto. Estaba pensando en volver a Rusia, buscar un trabajo allá. Pero, pues, no sé cómo afectará nuestra relación. Está bien, Anastasia. Tampoco es para tanto. Si ya no te sientes cómoda en la mansión, puedes marcharte. Está bien, pero tampoco tienes que pensar esas cosas tan absurdas. Mira, entiendo que mi mamá está enferma, pero no por eso puede ordenar mi vida. ¿Me entiendes? Voy a preparar un café para que charlemos tranquilamente. ¿Está bien? Realmente tú lo preparaste. Ay, ¿por qué lo dudas? ¿Crees que no soy capaz de preparar platillos típicos? ¿En serio? Así es. Y también sé hacer conservas. No lo puedo creer. Es verdad, no lo hice. Pero sí cocine haricot. Te aseguro que si hiciera una encuesta preguntando ¿Puede Gunes cocinar haricot? No creo que hubiera alguien que dijera que sí puedes. Pero este es sin duda el mejor haricot que he probado en mi vida. Está en verdad delicioso. En serio, exquisito. Gracias. Qué lindo. Solo que te aseguro que esto no es lo que más te va a sorprender hoy. Lo creo. Yo también tengo cierta información. Dime qué es. No, linda. Las damas primero. Es lo correcto. Y espero que sea algo agradable. Sí. Hoy me encontré con Dilara y estuvimos hablando. pero toma agua. ¿Y? Que ella agradeció por los obsequios. Notó que yo los había comprado. Sabe que tú no los podrías haber elegido. Hablaste con ella. ¿En verdad? Sin ofensas, agresiones, groserías. Me dijo que en realidad el asunto era contigo. Que conmigo no tiene ningún problema. Así que no fue una charla cálida, pero diría que fue una conversación respetuosa y agradable. ¿Acaso no te dije que la doctora Idil lograría arreglar todo esto? Estoy tan contento. No te imaginas qué gran alegría. Ahora espero que puedas eliminar algunas preocupaciones. Ya no tienes pretexto para estar pensando tonterías, ¿eh? ¿Verdad? Ya todo está resuelto. ¡Qué tranquilidad! Ahora vas tú. ¿Qué sucedió? Ah, es verdad. Ahora es mi turno. Mira, yo no sé nada, pero creo que tú sí sabes acerca de esto. Me refiero a la alineación de los planetas. Seguro que ha habido movimientos importantes últimamente. ¿Qué sucedió? Faruk se fue de la compañía. Tú y yo somos iguales, no hay diferencia. Solo sirves para golpear. Eres el mejor, Akif. Gran trabajo. Te agradezco, Akif. Estoy molesto. Estoy nervioso. Eres un gran amigo. Tranquilo. Ya se durmió. Recorrí toda la compañía, pero al final dio buen resultado. Me alegra. Mi vida, no recuerdo haber visto esto aquí nunca antes. Guné se lo regaló a Dem por alguna razón y después se lo dio a Fikret. No sé por qué. Es justo lo que necesitan todos ustedes. ¿Quieres tener uno igual en casa? Oye, mi amor, ¿sabes? No tiene caso que si Han esté aquí sufriendo sin necesidad mientras yo trato de reunir millones de cosas en el menor tiempo posible para irme en uno o dos días. Mejor espérame en casa. ¿Se puede saber por qué haces esto? ¿Por qué quieres sufrir como si fueras un adolescente que acaba de romper con su novio? Es increíble. Mírate, Akif. ¿Qué haces? ¿Realmente piensas recoger todas tus cosas y marcharte? Faruk jamás te permitirá tal cosa. No lo permitirá quien le está pidiendo permiso. Además, él también se va. Ya no me necesita. Solamente se siente deprimido, pero te aseguro que pronto cambiará de opinión y regresará a Descuida. No pasará, no pasará. No estamos hablando de Fikret. Yo lo conozco. Él piensa diez veces las cosas y nunca daría un paso sin planearlo. Cuando decide algo, no cambia. Espera. Son como pescado y ensalada, panqueques con miel y mantequilla derretida, Instagram y me gusta. Son como galletas con leche. Así que Faruk no puede hacerte a un lado. Tú eres los ojos y oídos de esta compañía. Tienes más confianza en ti que en esos otros. Él mismo te lo ha dicho. A ver, amor, ¿de qué hablas? Ya soy capaz de ver la realidad. ¿Debo perseguir a las personas, ir tras ellos para que no me despidan? Responde. Vaya. Escucha, las galletas están rancias, el pescado está frío y nadie está poniendo me gusta. Él se irá donde quiera. Solo te pido que me dejes terminar lo que estoy haciendo. Por favor, te lo suplico. Por favor. Ay, está bien, de acuerdo. Yo solo quería ayudarte. Eres tan obcecado. Nunca me haces caso. Está bien, está bien. Descuida. Ya vámonos, hijo. Te estaremos esperando aquí en silencio. Sí. Ar andes. Ah! Ah! Sincronización Extremadura Sincronización Extremadura Sincronización Extremadura